También hemos hecho investigaciones multidisciplinarias acerca de que la mega minería no resuelve el problema del desempleo, no resuelve el problema de la pobreza en Argentina y tenemos datos muy concretos de eso. Y ya lo han dicho otros antes que yo, que efectivamente la minería a gran escala, la minería a cielo abierto, no genera mucho trabajo, no es trabajo intensivo, es capital intensivo. A nivel mundial solo emplea el 1% de la población económicamente activa. En Argentina, ahora, 2024, emplea solamente la minería metalífera a cielo abierto 12.000 personas, sobre 24.000 que trabajan en la minería sin contar rocas de aplicación. El 0,15%, señores. Vayan a las provincias mineras a ver cuánto empleo genera. Vayan a San Juan, vayan a Catamarca, vayan a las localidades mineras, a Belén. 1,5% del empleo es minero. Hachal, en San Juan, 3,3. Y sin embargo, todo el tiempo vienen las falsas promesas de empleo. Y la cuestión de la pobreza. ¿Ustedes creen que en Catamarca y en San Juan se resolvió el problema de la pobreza? Catamarca tiene un 45% de pobres, eso en el segundo trimestre de 2023. Añádenle ahora 10 puntos más con responsabilidad de este gobierno. 41% San Juan. Crisis fiscal en Santa Cruz, que es una provincia minera. Acá atacan al pobrismo, pero lo que hacen es promover el pensamiento mágico. Porque en realidad la minería no crea empleo.